...entrado sin vida junto a dos personas en Chihuahua y aparentemente fueron ejecutados con la firma del crimen organizado. Su asesinato se produce un año después de que las autoridades mexicanas lo detuvieran por presuntos vínculos con el narcotráfico. Estos son los detalles. Tenía 28 años, nació y también murió en Chihuahua. Fabio Nortega Piñón, mejor conocido como el Halcón de la Sierra, fue asesinado a balazos junto a dos personas y sus cuerpos fueron hallados en una carretera de Chihuahua. El ejército lo detuvo el año pasado mientras se encontraba con presuntos narcotraficantes en un yate en Playas de Ensenada. En el operativo decomisaron armas, balas, droga y dinero en efectivo. El Halcón dijo que se trató de una equivocación y fue liberado bajo fianza, pero cada semana debía presentarse a firmar en un penal de donde aparentemente regresaba cuando lo emboscaron. Su muerte se suma a la de otros gruperos y recientemente el presunto narcotraficante conocido como La Barbie explicó por qué los matan. Pues con un cartel y el otro lo manda a matar porque no fue a tocarle o algo así. Tras la muerte del cantante se difundieron por internet algunos videos en los que canta y porta armas de fuego. Su muerte ha causado tristeza y consternación entre sus colegas. Jenny Rivera, Diana Reyes y Larry Hernández lamentaron por la red su asesinato. Otra persona del género grupero, qué triste. Y bueno, pues mi más sentido pésame para su familia, para sus fans, para sus amigos. Mi más sentido pésame todo a su familia. Hace poquito me tocó verlo en Denver, ahí este, qué podemos decir, en Paz Descanse. Me gusta escuchar, por Dios. Las autoridades mexicanas investigan el asesinato, pero hasta el momento no hay sospechosos. La muerte del halcón de la sierra se suma a la de Valentina Elizalde, Saida Peña, un hermano de Pablo Montero, el representante de Julio Preciado y Sergio Vega, el Chaca, entre otros. Por ahora es todo desde la Ciudad de México. Yo regreso contigo, Verónica.